Vecina, qué bonito remodeló toda su casa con productos de Mataza. Sí, estoy fascinada que al fin pude cambiar el piso con el nuevo método de pago de Mataza. Se llama Atrato. Es a cómodas mensualidades y ahí mismo en la tienda te activan el crédito en menos de 15 minutos. Remodela tu casa con Mataza. Apagos cómodos con Atrato. Amigos de Furia Gris, estamos con la maestra Iraíz Jiménez, presidenta del Comité Municipal de Voleibol. Maestra, pues se inaugura una temporada más de voleibol aquí en el gimnasio de Boparral. Sí, esperamos que sea un torneo con mucha audiencia. Casi siempre hemos tenido la mayoría de nuestros equipos son femenines. Solo hay una rama donde compiten las preparatorias y tenemos un equipo de escuelita municipal. Niños a partir de 5 a 15 años, donde también están participando en este torneo. Se enfrentan con la rama femenil libre. Pues ahí es donde ellos empiezan a joguearse porque todavía no contamos con categorías pequeñas. Entonces, pues ahí ellos empiezan a jugar y a desarrollar sus habilidades y cualidades en este deporte. Nos da mucho gusto volver a las inauguraciones, ya que se habían suspendido por la pandemia. Y ahorita, pues nos encontramos reactivando con esta gran inauguración. Viene un equipo de Chihuahua, el que representó a nivel nacional el voleibol de sala. Entonces, ellos quedaron con segundo lugar. Traen medalla de plata para el Estado. Y ahorita vienen a una exhibición enfrentándose con un equipo municipal. Esperando que este juego sea de gran importancia. Vamos a decir, un juego que levante al público. Sí, claro. Un juego de exhibición, esperamos que te den. Buena jugada. Maestra, ¿cuántos equipos tiene participando? Aproximadamente 16 equipos femeninas y 5 varones. Así, 21 equipos. ¿Son dos? 21 equipos más o menos. Sí, 21 equipos. Así es, ¿van a hacer una vuelta o dos vueltas en torneos? Siempre jugamos, bueno, una vuelta y esa vuelta se divide en primera fuerza y segunda fuerza. Y sería la siguiente vuelta, ronda, igual en el varonino, que son pocos equipos. Le damos varias rondas a los equipos por ser minorías. ¿Qué horarios tiene? Empezamos a las 5, es una escuelita que así siempre los juegos contra ellos son a las 5, es el primer juego. Y el último juego se viene desarrollando 8 o 9 de la noche, dependiendo del recorrimiento de los otros. Sí, la duración. Porque pueden ser a 2 o 3 0. Correcto, maestra. Pues algo que quiera agregar para Fulia Gris. Pues los invito a ser parte de este gran deporte, que lo conozcan, que lo experimenten jugando. Y pues les hago la invitación para la escuelita municipal. Estamos entrenando de 3 a 5, entrenamos de lunes a viernes en ese horario. Si gustan, buscarnos a esta página de Bolívar Parral en Facebook e Instagram para mayores informes. Muchas gracias, muy amables, muy buenas tardes. Gracias. Éxito. Mineros de Parral AC te invita a formar parte de sus filas. Ven y pertenece al club más prestigioso del baloncesto. Aprende las habilidades en el deporte ráfaga. Contamos con categorías desde los 4 a los 17 años de edad en las ramas varonil y femenil. Informes en el 656-75-71694. Síguenos en Facebook como Mineros de Parral AC Basketball. Inscripciones abiertas. Mineros de Parral AC.